Un costo muy elevado, por el potrillo pagaron, subastado en Oklahoma. Hasta Jalisco lo llevan, pero en su primer carrera, fuertemente se lesiona. Lo venden como desecho, y al verlo en muy bajo precio, lo compró Miguel Cardona. Para Miguel con obsequio, al pagar sobre su precio, menos del 30%. Por eso fue bautizado, con el nombre del regalo, y así se fue conociendo. Como uno de los ligeros, que está en la cuadra lucero, sangre corona por cierto. La primera en Villanueva, fue y le ganó al Calavera, y al Bambi no fue al siguiente. A la frida con paleta, luego en tres y tres cincuenta, fue y corrió en aguas calientes. El legítimo era ensayo, y aunque era muy buen caballo, fue y le ganó con boquete. El siguiente triunfo integra, venciendo a la magia negra, sacó tres cuartos de bestia. Y del jagüey al tesoro, también le ganó con chorro, para completar la sexta. Luego contra el militar, boquete volvió a sacar, y van jugando en dos metas. Y ahí le va el saludo al compa Miguel y toda la familia Cardona, y en especial a su señor padre Don Miguel. ¡Bienlo! ¡Puro Zacatecas! Por error en la revancha, salió adelante la mamba, solo con media cabeza. La tercera le negaron, luego venció a tres tapados, y en Mazapir, Zacatecas, fue a perder contra el talache, después del primer empate, pero se quedó muy cerca. Luego a la Ceci le avientan, en quinientas y seiscientas, y le ganó desahogado. Fue su triunfo más reciente, pero le quedan pendientes, compromisos amarrados, es por eso que en la cuadra, el pastor que era su taita, le da excelentes cuidados. Y él con el yoke y el chivo, está muy agradecido, y con su compadre que era. Siguen puestos y dispuestos, por si les llega otro reto, pa' la siguiente carrera. De cien cincuenta a seiscientas, en Luis Roya, Zacatecas, el regalo los espera. Nació en un laboratorio, en tierras americanas, su dueño era un millonario, que lo esperaba con ansias, Quería verlo fuerte y sano, pero le nació con asma. Cuando miró a aquel potrillo, con trabajos, respirando. Le dijo al veterinario, ve y mátalo de un balazo, y lo entierras en el monte, pa' que no quede ni rastro. Pero aquel veterinario, no más simuló el entierro. Le trasplantó los pulmones, de otro caballo ligero, y allá en lo alto, de la sierra. Del otro enterro los restos. Cuando pasaron tres años, ni brisnas del cuaco enfermo. Le faltaban manecillas, pa' medirlo al segundero, cuatro derbis, seguiditos. Cuando acabó con los fallos, de la unión americana. Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia, y se trajo tres coronas. De los carriles de España, el pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza. De cuando el veterinario, le devolvió la esperanza, de billetes, se ha forrado. Y en Durango está su casa. En un carril clandestino, de Odessa, Texas jugaban. Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban. Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba. La cuadra tres animales, estaba muy favorita. El invasor ya traía, una trayectoria indicta. Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista. Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero. El coronal le decían, traía fama de ligero. Su dueño, Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo. Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían. El invasor daba faja, o claro, si les pedían. Alfredo trae efectivo, Lorena cheque extraía. Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio. Con el aranda en las riendas, del invasor se iba riendo. Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro. Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio. A media tierra los picos, de los dos iban parejos. El corona ya en la meta, ganaba con el pescuezo. Lorena, Cristian y el Junior, y Alfredo se retrataron. También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado. Lupe Rodríguez sonriente, con el brazo levantado. El kto levantado con el ca Democraz. Leip 9,30 mil時間 de la quinta帯. Uncarencia mental. Pedro Rodríguez. El LUG Alex. Gracias por ver el video